Algo adiente y fue puta Y con tu ausencia solo pude comprobar Que tu llegada me vino a cambiar la vida Rumba Mix Hoy sigo esperando pero estoy cansado ya Han pasado meses y no se si volverán Que mujer tan fría Que suerte la mía No debí encontrarla nunca Nunca pensé que a mi me pasaría Algo adiente y fue puta DJ Dani Mix Live Te amé como jamás pensé podría llegar a amar Te amé, te di mi amor, te di mi vida Que pronto escapó la profuga felicidad Que pronto la maldita despedida Y con tu ausencia solo pude comprobar Que tu llegada me vino a cambiar la vida Que nuestro amor es imposible de olvidar Y con el tiempo se hace más honda mi vida Te amaba, me amabas Después no supe, ya no supe que pasó Rumba Mix Hoy sigo esperando pero estoy cansado ya Han pasado meses y no se si volverán DJ Dani Mix Live Se que tu estas lejos Y con quien no se Que estarás haciendo Quisiera saber Tu me prometiste Que ibas a volver Yo te prometí Que sería fiel Hoy sigo esperando pero estoy cansado ya Han pasado meses y no se si volverán Algo a mi me dice que te olvidaste de mi Que ya tienes otro que te hace muy feliz Rumba Mix Que mujer tan fría Maldición Que suerte la mía No debí Encontrarla nunca Nunca pensé Que a mi me pasaría Aguatiente y pueputa DJ Dani Mix Live Me ilusioné de la mujer que no creía Que fue se ha dejado roto el corazón que fría Fue cuando dijo que este amor no le importaba Con unas lágrimas dejé que esto acabara Al momento todo se me vino abajo Con las tristezas de acortillas que me engaño Era mi culpa por estar siempre confiado De aquel amor que siempre había cultivado Que mujer tan fría Maldición Maldición Que suerte la mía No debí Encontrarla nunca Nunca pensé Que a mi me pasaría Que mujer Tan fría Pensé que algún día cambiaría Fue por su orgullo Y su dureza que tendría Que acabar mezclada en vicios y cantinas Ay, 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 ay DJ Donnie Mix Live